Apóstol, él es Giovanni. Giovanni sufrió un accidente en el domicilio. La abuela estaba cocinando y él fue y se prendió de la olla y había agua, había aceite y se derramó por toda su cara, por toda su cabeza, el cuello y ambos hombros. Él tiene un año y siete meses, pueden ver las fotos. Él estuvo internado en el hospital Avenilo Castelán. Las cirugías implican riesgos, pero Giovanni con un año y siete meses fue intervenido dieciocho veces. Apenas sucedió el accidente, una líder que está en el barrio comenzó a orar, vino a la iglesia y comenzó a aclamar. La iglesia comenzó a orar porque el paro cardíaco era algo que podía suceder en el quirófano, pero no solamente eso, sino las infecciones. Además le dijeron cómo se habían afectado los ojos, la cara, el cuello, él muchas complicaciones podía llegar a tener. En 41 días, él viene a dar testimonio, hoy a la iglesia, la primera vez que viene su mamá, viene a dar testimonio de que Dios obró un milagro en este niño. Él está completamente sano, no hubo complicaciones, no hubo sobreinfecciones. Fue intervenido todas esas veces, pero lo que a los médicos les sorprende es qué buena evolución que ha tenido este niño. Eso es algo que fue la oración de la iglesia, lo que sostuvo que este niño pueda hacer tan rápido la recuperación. Gloria a Dios, Dios mostró su fidelidad, su gloria y Dios creo que a través de ese momento difícil, en vez de dejar una secuela triste, va a dejar una familia salva y muchos van a conocer al Señor. Gracias, bendigo, bendigo, bendigo lo que Dios hizo, bendigo lo que Dios hizo.